Mira la chica Mira la chica La sombra se está loca Cuando la chica baila un poco Hoy loco Mira la chica La sombra se está loca Cuando la chica baila un poco Hoy loco Mira la chica Está guapa La sombra se está loca Cuando la ve Mira la chica Vamos a bailar Está guapito Un poco Un poco Mira la chica Mira, mira la chica Que está guapa Ahora los hombres son locos Para mover Ahora que está guapa Guapito Guapito Mira la chica Que está guapa Está guapa la chica Los hombres son locos Cuando la chica baila Baila un poco Mira la chica Mira la chica Que está guapa Está guapa la chica Los hombres son locos Cuando la chica baila Baila un poco Mira la chica Mira la chica Que está guapa Que está guapa Los hombres son locos Cuando la ve Mira la chica Ah, vamos a bailar Está guapito Un poco ¡Gracias!